¿Tú cómo harías? ¿Picadita o como pase? ¡Uy! ¡Ahí va! A mí tiene que reventar todas y que entre la pelota. Es lo que gusta, ¿eh? Se lleva dos... ¡Salen! Con el fril de Dan. ¡Vamos! ¿Sí? Venga. ¿Qué tal, Pedri? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo perfecto. ¿Se lleva bien esto de ser campeón de Liga? La verdad es que lo llevo bastante bien. ¿Cómo se prepara el inicio de temporada para estar motivados durante tantos meses? A ver, jugando en el Barça la verdad es que no necesitan mucha motivación. Con muchas ganas empiezan todos los títulos y tienes opciones a todos. Y bueno, es un momento espectacular. Tienes aquí a unos cuantos chavales. ¿Qué consejos se les dan para que vayan uniendo fuerzas? Bueno, sobre todo que las comidas de equipo son importantes. Hacen mucho equipo. Sobre todo tener una relación fuera creo que ayuda para dentro del campo entenderse. Y bueno, que disfruten, que sobre todo yo veo a la Kings y es algo para disfrutar, para divertirse y bueno, a ganar. ¿Qué tal se falta? ¿Primero les tengo que invitar? Claro, les tienes que invitar a comer y ya después ganarán. Ah, yo estaba esperando al revés. Digo, ganar el partido y entonces después los invitaremos. Tú al siguiente partido los invitas a comer antes. Vale. Que disfruten y tal, que sean más amigos y ya gano. Gracias, tío. Gracias. Ronald, ¿qué tal? Todo bien. Muy bien. ¿Cómo estás campeón y felicidades? Contento, contento que llegaron los títulos, que es lo más importante. Aquí tienes a los chavales del equipo de la Kings, de Gijantes. Pretemporada un poco, ¿cómo se motiva uno para arrancar nuevas temporadas? Ponerse sus objetivos personal y también del equipo y seguramente con mucho entrenamiento van a venir los buenos resultados. ¿Qué les decimos a los chavales para que lleguen a esa primera victoria? Creer en cada uno, en la hipotencia que tienen y bueno, por algo fueron seleccionados y están donde están. Calidad tienen, entonces, creer en el equipo y seguro que a partir de ahí van a venir los buenos resultados. ¿Qué compañero de vestuario es el que siempre propone ir a hacer cosas? Ah, sí. ¿Sí? Sí, generalmente sí. Va. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Cómo te adaptaste y qué sensaciones tuviste? Bueno, al principio sí que es verdad que aquí me ayudaron mucho los veteranos, Jordi, Busy. Bueno, también aquí somos muchos jóvenes y ya al final con los jóvenes tienen más química y me adapté rápido al equipo. Por lo tanto, los consejos para estos es ¿es? ¿Rodearse de buena gente? Sí, sí, al final eso es lo más importante. Sobre todo mi hermano, que aunque haga el mejor partido de mi vida, cuando llegue a casa me dice que no he jugado bien. ¿Pase? Sí. Te pega el falo, ¿eh? Te pasa examen, llegas a casa y tienes un examen. Sí, siempre, siempre, mi hermano, siempre. Es muy duro conmigo, pero al final eso me va bien a mí, porque aunque yo crea que lo esté haciendo bien, él viene y me dice lo que esté haciendo mal. ¿Tu tapa preferida cuando vas con tu hermano? Las bravas me gustan mucho. Las bravas te gustan mucho. Sí, las bravas. ¿Las mejores bravas? ¿Dónde las has tomado? En el barrio donde yo vivía. Debajo de mi casa había un bar que estaba… No te acuerdas del nombre, ¿eh? Sí, se llamaba Campinchito. Campinchito, que seguro que tienen Estrella Dama en Campinchito y la gente iba a buscar las bravas de Alejandro Valde. ¿Qué compañero en el vestuario es el que te llevarías a unas tapitas y a una Estrella Dama? Ansu o Pablo Torre, uno de los dos. Sí, ¿eh? Sí. Que el año que viene sea igual o mejor que este, que ya lo firmamos. Vale, chaleño. Cuídate. Chao. Vamos a hacer el reto. Tenéis tres intentos cada uno para ver si podemos meterlo en los bidones de Estrella Dama. Sí. Siempre buscando el 10. Uy, esta sí que la veía, ¿eh? Dale ahí. Buah. Venga, al 10. Muy bien. ¿Tú cómo harías? ¿Picadita o como pase? Picadita, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo va a ser ese? Yo… picadita. Uf. Uy, uy, uy. Es que esto lo hacen en el entreno, ¿eh? Y claro… Me gusta este estilo, ¿eh? Me gusta este estilo. Uy, uy, uy. Ya está, ya está. Buah. No, no. Cuidado, güey. ¡Ay! Uy, las tres iguales. Vale, Valdes. Pon ese. Vale, Valdes. Tira de Valdes. ¡Uy! Uy, guacho. Hostia. Uy. Me voy a asegurar, Joan. Vamos ahí. ¡Ojo! Quiricocho. ¡Ah! ¡Uy! Ah, no puede ser. Atención, Jay. Una mano. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Bien, bien, bien. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Uh! ¡Vaya asegurola, Jay! ¡Vaya asegurola, Jay! ¡Vaya asegurola, Jay! ¡Bien! ¡Sin presión! ¡Bien! 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 ¡Atención ahí! ¡Uah! Es que, es que, es que... ¡Uah! ¡Dándole consejos Jordi a Frenkie, ya lo he visto todo hoy! ¡Oh! ¿Cómo estás? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Está muy limpito, eh! ¡Qué bueno! ¡Uah! Uy, ahora ya ha sacado a pasear la calidad, eh. ¡Oh! Punto de consolación. Ah, gracias. Arriba, ¿no? Sí, ahí. Sí, sí. Una rosquita. Con rosquita. Bonita, ¿sabes? Sí. ¡Uf! ¡Toma! ¡Qué golazo! A mí tiene que reventar todas y que entre la pelota. ¡Ojo! ¡Oh! ¡No has hecho casi difícil! Gol, gol es gol. ¡Oh! ¡Oh! ¡Argo la zurda! ¡Hazur, tío! ¡Uh! Se equivocó de posición. Tiene que meter gol, este. Tiene que quedar... Hostia. Tiene que quedar dentro de la zona sin tocar la botella. A ver, espérate. Cuidado. ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Ah! Cuidado ahí. ¡Ojo, eh! Bueno, bueno, bueno. No está mal, no está mal. Venga. A ver. ¡Estás buenísima! Sí, 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 sí. A ver, espérate que entre el bar, por favor. Me da menos medio, eh. Me da menos medio, eh. Dale, diez. Diez, sí. Gaby dice diez. Diez. Cuidado ahí. Yo creo que demasiado, eh. Se ha gustado ahora. Efectivamente. No se ha quedado. La última para ti. Venga, aplauso. Bien, Frenkie y Jordi. Momento de buscar esa posición que puede quedar entre el menos uno, cinco y diez. Vale, Frenkie. ¿Algún consejo para Jordi? Ahí darle. ¿Yo a él? Sí, tú a él, claro. No, yo no te voy a dar. A ver, es que creo que la pelota se va rápido, entonces puedo... Suavecito, ¿no? Puede intentar dar suave, pero... Uf. Bueno, 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 bueno. Oh, ¿cómo estás? ¡Ay! Este ya me gusta más, eh. Este ya me gusta más, eh. Este ya me gusta más, eh. ¡Muy bien! Cinco. No. Ah, muy lento. Es como la primera, eh. Ya. Uy. Demasiado fuerte, Joan. Bueno, 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 bueno. ¡Oh! Es buena, ¿no? Es buena. La bajada, la bajada. Sí, 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 sí. Eh, no queda good, eh. Es buena, es buena, es buena. Ay, me quedé corto, ¿no? Es buena, eh. Buenas, 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 buenas. ¡Oh! Bueno. No llega, no llega. Bueno. Bueno. ¡Bueno! ¡Bueno! Vamos ahí. ¡Uy! 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 ¡Oh! ¡Uy! Demasiado fuerte, Joan. Te cargas tres botellas. ¡Uy! 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 Y te sirve, y te sirve. Es bien, es bien. ¡Uy! Demasiado fuerte, Joan. Te la has cargado. No, frena ahí, mira. Demasiado potencia. Cuando te picas, porque no sabes perder nunca, te vienes arriba. Eso es verdad. Se lleva dos, dos de los tres. Gracias. Un plan que he venido. Enhorabuena. Muchas gracias. Pues hasta aquí este Challenge con Estrella Dam. Jordi se ha llevado el Challenge. Te lo has llevado. Te lo has llevado porque arrebentaba ahí. ¿Estamos? ¿Vale? ¡Venga! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!